El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos el último capítulo en esta mañana de miércoles 7 de julio. Vamos a poner sobre la mesa algunos temas que hablamos con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Fernando Matos. Uno tiene que ver con la asunción de una mujer al frente de la Federación Rural en un hecho histórico, como recién hablábamos en la entrevista. Es la primera vez que en esta gremial centenaria asume una productora, una mujer, al frente de la gremial de productores. Vamos a estar hablando del Instituto Nacional de la Leche y las últimas novedades. ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Carnes? ¿Qué pasa también con el resenamiento de China con respecto a lo que había pasado en las últimas horas con el tema de algún frigorífico? De esto hablábamos con Matos. Probablemente que es un acto más emotivo, ¿no? Y aparte histórico, asumiendo hoy al frente de la Federación Rural una mujer de una institución centenaria. Efectivamente, bueno, siempre apoyando lo que es la asunción de las autoridades en una institución importante como la Federación Rural, en este caso, luego de un acto eleccionario ejemplar, nada más y nada menos dos mujeres disputando lo que es la cabeza de lista y lógicamente acompañando a Mónica, que resultó en definitiva electa como la lista más votada y apoyando ahora nuestro rol como ministro al accionar junto con las gremiales. Hablemos de Inale. ¿Renunció el presidente en las últimas horas? ¿Confirmó que se va del cargo? ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cómo van a ser el tema? Bueno, tuvimos la noticia hace muy poco. Seguramente eso determinará alguna definición sobre las nuevas autoridades. Pero bueno, estamos siguiendo el mismo camino, apoyando al sector, el sector lechero, un sector muy importante de la economía nacional y el Inale venía haciendo un buen trabajo. ¿Tiene algún nombre? Todavía estamos en definición porque es muy reciente todavía esta presentación de renuncia de Álvaro Lapida. ¿Es posible que haya algún cambio en otras de las instituciones? En principio no está planificado, pero bueno, ya hemos tenido contacto con los presidentes de las instituciones y en principio seguiría básicamente el mismo equipo. ¿Cómo sigue el futuro del Instituto Nacional de Carne? Bueno, también estamos esperando definiciones que deberán ser entre hoy y mañana, que ya quede confirmado, ha habido conversaciones. Esto tiene una definición también de carácter que obedece a diálogos políticos y evidentemente vamos por la urgencia del momento. Está Conrado Ferber en ejercicio de la presidencia y hoy mismo actuando como presidente interino de la institución. ¿Habrá otro cambio dentro del Ministerio de Ganadería en su titularidad? No está nada planificado. Vamos a ver, estamos entrando en contacto con todos los detalles del Ministerio, pero en principio seguiremos más o menos dentro. No hay ningún cambio predispuesto. Vamos a seguir básicamente con el mismo equipo y trabajando de acuerdo a como se venía realizando con, lógicamente, con una impronta de un ministro que recién llega al cargo. ¿Hay soluciones con el tema del P.U. y China? Bueno, la empresa está habilitada a partir de producción del primero de julio. Estamos procesando también cómo se va a hacer con los stocks previos a la suspensión y vamos a hacer contacto con China para hacer un planteo, ver si podemos liberar esos stocks, una vez que, del punto de vista de la inocuidad y de la sanidad, ese producto es perfectamente, es portable y no tiene ningún reparo en cuanto a los aspectos del contenido del protocolo con China. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria. Nos comprometemos a encontrarnos en el informativo central de TNU a las 19 horas y con mucho más información agropecuaria, como siempre, como hace 39 años, a las 7 y media de la mañana aquí en la pantalla de Canal 5. Señores, buena jornada para todos. Que pasen muy bien. Si usted no sabe de historia, mucho menos del folclor, entonces con una polka yo le cuento mi tradición. Lo más lindo que hay es ser una fiesta rural. Hay olor a tortas britas y al viento del puñal. Vaya usted y adéntrese a los galpones de fiesta. El relajo con orden se huele ambiente a fiesta. Vaya usted y al viento del pino. Vaya usted y adéntrese a los galpones de fiesta. Gracias por ver el video.